La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Del shock del que fue víctima el pueblo reaccionaron valientes mujeres que reunidas en Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda de sus hijos y nietos. Hoy día seguimos esperando su regreso. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide ante la rosada casa de gobierno, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar, me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza, me despierto y siento que está vivo. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros, yo de estos torpes barrotes pudo el miedo. Es cierto, muchos callaron, es cierto, muchos callaron, cuando yo fui detenido, vaya con la diferencia, yo preso y yo sometido, yo preso y yo sometido. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros, yo de estos torpes barrotes pudo el miedo. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan. El propósito de la dictadura era deshacer este país, reinar por tiempo indeterminado y que la familia, la familia de los que ellos llamaron subversivos, fuera diseminada. Y no lo consiguieron, porque estamos juntos, porque el país existe y está de pie. No está Laura, no está Guido, pero los estamos esperando. No está Guido, pero los estamos esperando.